Buenas tardes, os quería presentar hoy la nueva membrana de agua de mar resistente al bioensucimiento. Voy a intentar hacerla breve, creo que tengo minutos y si puedo tardar un poco menos creo que mejor para todos. Así que bueno, sin más dilación, empecemos con la presentación. Vale, espero que no os moleste esto que me sale aquí a la derecha que no sé cómo quitarlo. Vale, pues bueno, esta slide se titula que la innovación empieza aquí porque lo que vimos nosotros cuando fuimos a hablar con nuestros clientes vosotros es que uno de los puntos clave era conseguir un agua de la mayor calidad posible. Así como un sistema estable y que puedas confiar en él. En el otro lado de la balanza tenemos las dificultades y lo que vimos que por encima de todo, por encima de tener un sistema estable, de tener, bueno, que te falte experiencia, por encima de todo el problema más importante es lidiar con el ensuciamiento o fouling. Así que lo identificamos como problema número uno. Entonces, bueno, lo que vimos también al revisar un poco la bibliografía es que desde hace más de 20 años la razón que las membranas suelen fallar más es por el bioensucimiento o biofouling. Básicamente esto significa que la membrana de osmosa inversa le empiezan a crecer bacterias. Estas bacterias han evolucionado porque cuando se encuentran, pasan de un medio acuoso que están ahí en suspensión, se encuentran con una membrana, se adhieren, empiezan a segregar extra polímeros substances, que es como una pega que segregan y se construyen ahí su protección. Y claro, esto va creciendo y te bloquea la membrana, ¿no? Entonces, realmente si no tomamos acción y no limpiamos o lo podemos mitigar, pues bueno, tenemos que parar porque si no la membrana se llegaría a estropear. Entonces, lo que vimos en revisar los papers es que ya en el 2000 un 27% de los problemas de las membranas que se autopsiaban era por el bioensucimiento y en 2019 pues sigue la misma proporción, un 30%. ¿Qué problema tiene el bioensucimiento? Bueno, las bacterias crecen, empiezan a bloquear el espaciador, como os comentaba antes. Nosotros notamos que empieza a subir la presión diferencial de la membrana de osmosa inversa y cada vez va subiendo más, más, más y es un crecimiento exponencial. Por eso es importante limpiar con su consumo de químicos que tiene, pero claro, al final, limpiando tanto la membrana podemos llegar a degradarla y al degradarla pues se nos puede empeorar la calidad de permeado y podría llegar hasta un punto, ¿no? Si no cumplimos con las especificaciones de la calidad de permeado, que tengamos que reemplazar las membranas. El cuento clásico que le llamo yo. Entonces, bueno, ¿qué vemos? Con esta nueva membrana que hemos desarrollado, la SeaWater 30XFR434, pues bueno, podemos desacelerar el crecimiento de la presión diferencial con sus ahorros energéticos que tiene, reducir el consumo de químicos en limpiezas, mejorar la calidad de permeado y al final prolongar la vida de las membranas y todo esto obviamente son ahorros. Entonces, bueno, siempre que desarrollamos un producto en Dupont estamos con el tema de sostenibilidad en mente y bueno, aquí realmente nuestros tres ingredientes de éxito, ¿no? Identificar la necesidad que tenéis vosotros como clientes en el mercado, hacer esta relación con los clientes y validar el rendimiento de la membrana, ¿no? Y todo esto al final te lleva a estos ahorros y a poder cumplir con los objetivos de sostenibilidad que tiene para 2030 la ONU. Entonces, bueno, como os comentaba, la membrana de SeaWater 30XFR434 es una membrana resistente al fouling, al ensuciamiento y que está diseñada específicamente para reducir el bioensuciamiento. Esto se consigue gracias a un diseño resistente al ensuciamiento, una membrana muy durable y una menor presión diferencial al elemento. Ahora os quería mostrar un poco los resultados que hemos obtenido en la validación en nuestro centro tecnológico global que tenemos en Tarragona, que por cierto, os invito a que nos visitéis si no lo conocéis, que es un centro muy chulo. Y bueno, lo que podemos ver es que si comparamos una membrana que hemos puesto A, que es una membrana con unas especificaciones prácticamente iguales a la XDFR, vemos que mientras que la membrana necesita tener tres limpiezas porque la presión diferencial sube al bar y medio que pusimos de límite, esto ocurre en 35 días, en los mismos 35 días con la membrana XDFR pues hicimos menos de dos limpiezas. Esto al final se traduce en una reducción en las limpiezas de más del 33%. Y los beneficios que os comentaba, tenemos un sistema al final más estable con una membrana resistente al ensuciamiento que puede producir más para menos por limpiezas y reducir el consumo de químicos. Aquí probamos un experimento parecido con la HRL 400, que es una membrana que no es tan resistente al ensuciamiento y lo que vemos es que la HRL necesitaba 37 días para hacer tres limpiezas mientras que la XDFR operando en paralelo podía operar hasta 52 días. Esta reducción de limpiezas de más del 30% que os hablaba, que consiga un sistema más estable, producir más agua, parar menos y utilizar menos químicos. Aquí, bueno, os quería mostrar también un poco un test de lo que llamamos durabilidad, que si comparamos después de múltiples limpiezas hechas en paralelo con una membrana A versus la XDFR, vemos que al cabo de siete limpiezas hechas en paralelo, la XDFR ha sufrido un incremento en el paso de sales de sobre el 20%, mientras que otras membranas como la membrana no duran tanto. Y estas son las cosas que nosotros nos hemos fijado sobre todo. En este caso cuatro veces menos, ya que el incremento de sales es del 80%. Entonces, bueno, beneficios de tener una membrana más durable, tener una, los que os comentaba, no tener que reemplazar tanto y al final de esto te baja el total costo of ownership. Se pueden calcular estos ahorros en una planta real con nuestra app. Está disponible aquí en esta web o en el App Store de Google o del iPhone, del iOS que se llama DISA Lab. Y bueno, se pueden aquí hacer estos cálculos. Y bueno, finalmente comentar lo que ya os mostraba, que la XDFR comparada con un elemento estándar, pues bueno, opera sobre un 40% menos de presión diferencial, con lo que consigue estos ahorros energéticos del 40%. Aquí os quería dejar una diapositiva con distintas referencias que tenemos de la versión con ILEC y sin ILEC con el interconector. Y bueno, creo que para resumir lo que os comentaba, ¿no? Tener una membrana más resistente al ensuciamiento que te consigue reducir la frecuencia de limpiezas, que dura más, con lo cual, bueno, tienes que reemplazar menos. Y sobre todo, también el tema de una menor presión diferencial que consigue ahorrar energía y también tener un mejor balance hidráulico en el flujo de distintas membranas que están en una misma caja de presión, ¿no? Y una mejor limpieza, poder deslimpiar mejor. Y esto es todo. Espero haber estado al tiempo justo. Creo que hasta he ganado un minuto o dos. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias por ver el video!